Estas son las mascarillas que los salvadoreños utilizaron para protegerse de la COVID-19 y ahora están tiradas en las calles. Según ambientalistas, este tipo de acciones perjudica más al planeta y somos los mismos seres humanos los que a veces provocamos más daño a nuestra vida. Pero en general, la cantidad de mascarillas que estamos utilizando, desechables, genera un impacto en el ecosistema. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que nosotros podemos ver? No reciclar, que ponerlas en un solo recipiente para tener ya la cantidad adecuada, hacer un solo uso, no un solo depósito a los desechos. Estos desechos los encontramos en carreteras, jardines y lugares turísticos. ¿Quiénes los usaron? No dimensionaron el mal que también ocasionan a la fauna. En el caso de las mascarillas, se ha visto como en otros países el tema de las pitas, afecta a la biodiversidad, afecta a los peces. Porque muchos de los desechos de la basura van a parar en los océanos. Ahí vemos como pájaros se traban con la pita de la mascarilla. Somos nosotros los humanos los que necesitamos el ambiente para poder vivir y desarrollarnos. Entonces, es una manera de cuidarnos y de cuidar nuestra casa común. Y es que además de ensuciar las calles y generar estragos enquebradas y tragantes, es también un riesgo sanitario para la salud humana, ya que podría convertirse en un posible foco de contagio de COVID-19. Esa mascarilla está contaminada. Primero, la parte interna por lo que yo respiro. Y tercero, por lo que me ha caído en la parte externa de la mascarilla. Por lo tanto, es doble contaminación la que la mascarilla tiene. En el Día de la Tierra, la pregunta es, ¿cómo desechar de manera correcta la mascarilla para evitar contagios y contaminación al medio ambiente? ¿Cuándo ya cumplieron el papel de protegernos del coronavirus? Descartar es un sitio donde realmente podamos nosotros tener acceso a él, como un basurero, no un basurero. Pueden ser los basureros de la calle, pero todas las que vayan en bolsa, no simplemente el libre. Que sea ya lo adecuado, que nos informemos dónde hay un lugar, donde pueda haber desecho de materiales bioinfecciosos. En ese sentido, podría ser hospitales, podría ser unidades de salud. Y pues, acumular estas mascarillas en una bolsa y llevarlas a estos lugares para hacer una adecuada disposición final. Recordemos que las mascarillas son una de las soluciones para evitar la COVID-19. Deshacernos de ella de forma adecuada también ayuda a proteger el planeta. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Briseida Morán.